En el objetivo de seguir brindando servicios de calidad a sus habitantes, la Administración 2021-2024 que preside el licenciado Carlos Peredo construirá nuevos drenajes, se corregirá y se separará en la parte alta drenajes pluviales de los de descarga de aguas residuales. El presidente municipal acordó en una reunión de Cabildo reducir el pago anual de descarga de aguas residuales a los comités de agua del barrio de San Juan Tezongo, San Pedro Xoloco, Xoloateno y Francia en un 62%. Ante estos argumentos expuestos por los propios presidentes de cada comité de agua, no podíamos permanecer insensibles ante esta situación tan apremiante por la que atraviesan. El gobierno que presido se ha caracterizado por estar siempre cercano a las necesidades de la población y esta no podía ser la excepción, así que en consenso con el Cabildo es que tomamos esta decisión, comentó. Con respecto a la construcción de la primera planta de tratamiento de aguas residuales en Teziutlán, comentó que será una obra inédita en toda la región nororiental y que con ella se logrará reducir la contaminación de nuestros ríos y así aprovechar de los recursos naturales con los que cuenta el municipio. El presidente destacó que el pago por descarga de aguas residuales a todos los comités de agua que hay en el municipio de Teziutlán reducirá de 650 pesos a solo 250 pesos al año. Además, su gobierno apoyará a los comités para la construcción de sus nuevos drenajes. ¡Gracias!